Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer otro de mis trucos favoritos. Este truco parece un poco fácil, pero no es fácil porque te marea. Pero bueno, vamos a probar a ver si me sale bien. Bueno, se ve fácil, pero no es fácil porque haces muchos giros y te mareas. Yo le puse un nombre que se llama como las super vueltas. Ese fue mi truco de hoy. ¡Gracias!